Dígase para empezar que Marley había muerto. ¿Lo sabía Scrooge? Claro que sí. ¿Cómo podía ser de otra manera? Scrooge y él habían sido socios desde hacía no sé cuántos años. Scrooge era el único albacea, su único administrador, su único apoderado, su único heredero universal, su único amigo y el único que le llorara. Mas no fue tanta la congoja que el triste acontecimiento le produjera a Scrooge como para que dejara de ser un excelente hombre de negocios el día mismo del entierro y lo solemnizara con una indiscutible ganga. ¡Ay, pero qué tacaño era Scrooge! Un sórdido pecador que todo lo estrujaba y lo retorcía, apretando, arañando, duro y agudo como el pedernal, jamás eslabón alguno había arrancado de él una chispa generosa. Reservado y hermético, solitario como una ostra, el frío que llevaba dentro de sí, nublaba sus rugosas facciones, afilaba su nariz puntiaguda, fruncía su seño, envaraba su porte, enrojecía sus ojos, ponía líbido sus labios y surgía solapadamente al aire cuando hablaba con voz rasposa. Cierto día, el mejor entre los buenos del año, un día de nochebuena, estaba el viejo Scrooge trabajando en su despacho. Hacía un tiempo frío, helado, cruel. Fuera había niebla y se escuchaba el ruido de los que pasaban resoplando por la calleja, golpeándose el pecho con las manos y sacudiendo los pies sobre las losas del pavimento para calentárselos. Los relojes de la ciudad acababan de dar las tres, pero ya había oscurecido por completo. La puerta del despacho de Scrooge estaba abierta para poder vigilar a su dependiente que, en una lóbrega y estrecha estancia, estaba una especie de cisterna y copiaba cartas. Muy débil era la lumbre que Scrooge tenía, pero la de su empleado lo era tanto que parecía contener un solo carbón. ¡Felices Pascuas, tío! ¡Que Dios lo proteja! exclamó una voz alegre. Era la voz del sobrino de Scrooge que llegó tan deimprovisto que esta fue la primera noticia que tuvo de su presencia. ¡Bah! respondió Scrooge. ¡Paparruchadas! ¡Que las navidades son paparruchas, tío! replicó el sobrino de Scrooge. ¡No lo piensas, ¿verdad? ¡Pues claro que sí! contestó Scrooge. ¡Felices Pascuas! ¡Qué derecho tienes tú a ser feliz! ¡Qué razón tienes tú para estar contento, si eres un pobretón! ¡Pues entonces! replicó el sobrino alegremente. ¡Qué derecho tienes tú a sentirte desgraciado! ¡Qué motivos tienes para estar de mal humor, si tú eres un ricachón! Scrooge, al no tener a mano otra respuesta mejor que dar, impulsivamente dijo, ¡Bah! ¡Celebra tú la Navidad a tu modo y déjame a mí que la celebre al mío! ¿Celebrarla? repitió el sobrino de Scrooge. ¡Si tú no la celebras de ninguna manera! ¡Pues entonces déjame en paz! gritó Scrooge. ¡Que te siente muy bien! ¡No ves que siempre te ha ido perfectamente en ella! ¡Muchas cosas ha habido que pudiera haber sacado algo bueno y de las que no me he aprovechado nunca! respondió el sobrino. ¡Entre ellas la Navidad! ¡Pero sí puedo decir que siempre he pensado al llegar las Navidades! ¡Aparte de la veneración que se debe a su nombre y su origen sagrado! ¡Si es que hay algo de lo que ella se refiere que pueda apartarse de eso! ¡Que era una época excelente! ¡Época de bondades, de perdones, de caridades! ¡La única que conozco en el largo calendario del año y que los hombres parecen dispuestos de buen grado a abrir de par en par sus corazones cerrados y acordarse de la gente de abajo como si en realidad fuesen compañeros de viaje hacia la tumba y no otra raza de criaturas con rumbo a otros destinos! Por eso, tío, aunque jamás me haya metido una migaja de oro ni de plata en el bolsillo, yo creo que me ha hecho y me hará mucho bien. Y por eso digo, ¡Bendita sea! El escribiente, desde su humilde nicho, aplaudió involuntariamente. Mas al darse inmediatamente cuenta de lo impropio de su acción, atizó el fuego y extinguió para siempre la última y débil chispa existente. —¡Que oiga yo otra vez el más ligero ruido procedente de ahí! —dijo Scrooge— y celebraréis las Navidades perdiendo vuestro empleo. —Es todo un fogoso orador, caballero —añadió volviéndose a su sobrino. —Me extraña como no estás en el Parlamento. —No te enfades, tío, vamos. Ven a cenar con nosotros en Navidad. Replicó Scrooge que antes le vería. —Sí, eso es. Pronunció hasta el fin la expresión. Y le dijo que antes le vería en ese último extremo. —¿Pero por qué? —preguntó el sobrino de Scrooge—. —¿Por qué? —¿Por qué te casaste? —interrogó Scrooge—. —¿Por qué me enamoré? —¿Por qué te enamoraste? —gruñó Scrooge—. —Como si solo eso pudiera ser más ridículo que unas felices Pascuas. —Buenas tardes. Salió de la habitación su sobrino sin pronunciar ninguna palabra irada. No obstante, se detuvo en la puerta de entrada para dar las felicitaciones de rigor al escribiente, que a pesar de su frío, resultó más cálido que Scrooge, pues que respondió a ellas cordialmente. —Otro que tal —murmuró Scrooge—, que le había oído. Mi escribiente con 15 chelines a la semana, mujer e hijos, y hablando de felices Pascuas, para meterte en un manicomio. Este lunático, al abrirle la puerta al sobrino de Scrooge para que saliese, dio entrada a otras dos personas. En la mano llevaban unos libros y papeles, y le hicieron una inclinación de cabeza. —Según creo, esta es la casa de Scrooge y Marley—, dijo uno de ellos consultando una lista. —¿Tengo el gusto de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley? —El señor Marley lleva siete años muerto —contestó Scrooge—, precisamente esta noche, hace siete años que falleció. —No dudamos de que su generosidad estará bien representada por su socio superviviente —supuso el caballero presentando sus credenciales. Y lo estaba, en efecto, pues que habían sido dos espíritus gemelos. Al oír la ominosa palabra de generosidad, Scrooge runció el seño, sacudió la cabeza y le devolvió los documentos. —En esta festiva época del año, señor Scrooge—, continuó diciendo el caballero—, al tiempo que cogía una pluma, es más conveniente que de costumbre a llegar unos pequeños fondos para los pobres y los desamparados que tanto sufren en estos días. —Eso a mí no me incumbe —contestó Scrooge—, ya es bastante que uno entienda su negocio para ir a meterse en el de los demás. El mío me tiene constantemente ocupado. —Buenas tardes, caballeros. —Viendo claramente que sería inútil insistir en su propósito, los caballeros salieron de allí. Scrooge reanudó su labor, con mejor opinión aún de sí mismo y con mejor humor del que era habitual en él. Llegó por fin la hora de cerrar. De mala gana descendió Scrooge de su taburete y tácitamente reconoció el hecho ante el dependiente de su cuchitrino, que al instante apagó su vela y se puso el sombrero. —Supongo que querráis tener libre todo el día de mañana —preguntó Scrooge—, si os parece bien, señor. —No me parece bien —respondió Scrooge—, ni lo encuentro justo. —Si por ello os descontase media corona, os consideráis maltrato. Estoy seguro. Y sin embargo, añadió Scrooge—, no os parece mal que yo os pague el jornal de un día por no trabajar. El empleado alegó que solo se trataba de una vez al año. —Mala excusa para meter la mano en el bolsillo de nadie cada 25 de diciembre —replicó Scrooge—, abrochándose la levita hasta la barbilla. —Pero ya veo que tendré que daros todo el día. A ver si estáis aquí bien temprano para la mañana siguiente. El empleado prometió hacerlo así, y Scrooge salió refuncuñando. Y luego corrió a su casa de Gamden-chang, todo lo deprisa que pudo, para jugar a la gallina sierra. Scrooge saboreó su melancólica cena en su melancólica taberna de costumbre. Y después de leerse todos los periódicos y de matar el resto de la noche con su libro de cuentas en el banco, fue sacada a dormir. Vivía en unas habitaciones que pertenecieron en otro tiempo a su difunto socio. Era un bucubre piso en un tétrico edificio situado en el extremo de una callejuela, donde tan mal encajaba que no podía por menos de imaginarse que debió de llegar allí corriendo cuando era joven, jugando al escondite con otras casas, y se le olvidó salir. Ahora bien, es un hecho que el aldabón de la puerta no tenía nada de particular, salvo que era muy grande. También es un hecho que Scrooge lo había visto día y noche durante todo el tiempo de su residencia en aquel lugar. Y así mismo que Scrooge andaba tan escaso de fantasía como cualquier otro individuo de la ciudad de Londres, incluyendo, que ya es decir, la corporación, la alcaldía y la cochera. Téngase también en cuenta que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento a Marley desde la última vez que citara su muerte ocurría hacía siete años aquella tarde. Y ahora que me explique alguien si puede, como puede que Scrooge, cuando tenía la llave puesta en la cerradura, vio en el aldabón, sin que sufriese proceso ninguno intermedio que le hiciera cambiar no un aldabón, sino el rostro de Marley. Y contemplando estaba Scrooge fijamente este fenómeno, cuando se convirtió de nuevo en aldabón. Decir que no se asustó o que su sangre no experimentó una terrible sensación que desconociera desde la infancia no sería cierto. Mas puso su mano sobre la llave que había abandonado, diole vuelta decididamente y penetró para encender la bujía. Continuó subiendo Scrooge sin dársele un ardid de todo aquello. La oscuridad resulta barata y por eso le gustaba Scrooge. Pero antes de cerrar la pesada puerta, recorrió las habitaciones para aserciorarse de que no había novedad. Aún le quedaba el suficiente recuerdo de aquel rostro para sentir nuevos deseos de hacerlo así. Satisfecho del todo, empujó la puerta y se cerró por dentro, dando doble vuelta a la llave, cosa desacostumbrada en él. Previendo así contra la sorpresa se quitó la corbata, se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir y se sentó ante el fuego a tomarse las gachas. Acertó a posarse su mirada sobre una campanilla, en desuso ya, que vendía en la habitación y que comunicaba para algún fin olvidado ya con otro posento del último piso del edificio. Con inmenso asombro, con extraño e inexplicable espanto, vio que la campanilla comenzaba a balancearse. Oscilaba tan despacio al principio que apenas se hacía ruido, pero pronto repicoteó con fuerza y lo mismo hicieron todas las campanillas de la casa. Quizá durase esto medio minuto, o uno tal vez, pero a él le pareció una hora. Las campanillas cesaron de tocar lo mismo que habían comenzado, todas a un tiempo. A esto sucedió un rechinar profundo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los barriles de la bodega. Entonces, recordó Scrooge haber oído decir que los duendes de las casas encantadas marchan arrastrando cadenas. Abrióse de pronto la puerta del sótano con un estampido y entonces pudo oír más claramente aún el ruido que llegaba desde el piso de abajo. Subía luego por la escalera y se dirigía directamente hacia su puerta. —Siguen siendo paparruchas —exclamó Scrooge—. No puedo creer en eso. Más cambió de color cuando, sin pausa ninguna, llegó a través de la pesada puerta y penetró en la estancia hasta quedar ante sus ojos. Al entrar, la agonizante llama se alzó como exclamando. —Le conozco —como exclamando—. Y el espectro dijo, sí, es Marley. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge contempló. Al contemplarle podía ver, a través de su chaleco, los dos botones a través de la levita. —¿Qué pasa? —dijo Scrooge. Cáustico y frío, como siempre. —¿Qué quieres de mí? —Mucho —respondió la voz de Marley. De eso no cabía dudas. —¿Quién eres? —pregunta, ¿quién fui? —¿Quién fuiste entonces? —repuso Scrooge, alzando la voz. —Eres muy minucioso para ser una sombra. En vida fui tu socio, Jacobo Marley. —¿Puedes sentarte? —preguntó Scrooge, mirándole con recelo. —Puedo. —Pues siéntate. —Más el fantasma se sentó al otro lado del hogar, cual si estuviera perfectamente acostumbrado a ello. —¿No crees en mí? —observó el fantasma. —No —contestó Scrooge. —¿Qué pruebas quisieras de mi realidad, además de lo que te da tus sentidos? —No sé —respondió Scrooge. —¿Por qué dudas de tus propios sentidos? —¿Por qué? —replicó Scrooge. —Hay algo que influye en ellos. Una ligera indisposición de estómago los engaña. Puede ser un trozo de carne sin digerir, un grumo de mostaza, una corteza de queso, un pedazo de patata sin hacer. Alrededor tuyo, seas lo que fueres, hay más salsa que tumba. Al oír esto, el espíritu lanzó un grito espantoso y sacudió su cadena con tan lúgubre y aterrador estruendo que Scrooge se acogió con fuerza a la silla para no caer desmayado. Pero cuánto mayor fue su horror al ver que el fantasma se despojaba del vendaje que envolvía su cabeza como si le diese demasiado calor para llevarlo dentro de casa. Y la mandíbula inferior se le desplomó sobre el pecho. Hincose de rodillas Scrooge con las manos juntas ante su rostro. —¡Piedad! ¡Horrorosa aparición! ¿Por qué vienes a turbarme? —Hombre de espíritu mundanal —replicó el fantasma. —¿Crees en mí o no? —Sí, creo. Tengo que creer. Pero, ¿por qué venís los espíritus a la tierra? ¿Y por qué han de llegar hasta mí? —Es preciso para todo hombre —respondió el fantasma— que el espíritu que lleva dentro de sí salga al encuentro de sus semejantes y ande por todas partes. Si no lo hace en vida, está condenado a hacerlo después de su muerte. Sentenciado quedará a vagar por el mundo, ¡ay de mí! Y a presenciar aquello de lo que ya no puede participar, pero que pudiera haber compartido en la tierra, convirtiéndolo en felicidad. Lanzó un nuevo grito el espectro y sacudió la cadena mientras se retorcía las manos sombrías. —¿Estás encadenado? —dijo Scrooge temblando. —Dime, ¿por qué? —Llevo la cadena que forjé en vida —contestó el fantasma—. La hice eslabón por eslabón y metro a metro. Me la ceñí por mi propia voluntad y voluntariamente la llevo. —¿Te extrañas su forma? Scrooge temblaba cada vez más. —¿O quisieras saber? —prosiguió el fantasma—. El peso y la longitud de la inmensa cadena que llevas tú mismo. —Hace siete nochebuenas era tan grande y tan gruesa como ésta, pero has trabajado en ella desde entonces. —Es pesada tu cadena. Scrooge miró al suelo en derredor suyo esperando hallarse rodeado de unas cincuenta o sesenta brasas de cable de hierro, pero no pudo ver nada. —¡Jacobo! —murmuró implorante. —Mi buen Jacobo Marley. Háblame más. Dime algo para consolarme, Jacobo. —No tengo ningún consuelo que darte —contestó el fantasma. Este llega de otras regiones, ven ser Scrooge, y lo otorgan otros ministros a otra clase de hombres. —Tampoco puedo decirte cuánto yo quisiera, muy poco más es todo cuanto me está permitido. No puedo descansar, no puedo permanecer, no puedo demorarme en ningún sitio. Mi espíritu no fue nunca más allá de nuestra oficina. Atiéndeme en vida. Mi espíritu no vagó nunca más allá de los estrechos límites de nuestra madiguera de cambistas, y me esperan unas fatigosas jornadas. —Pero tú siempre fuiste un magnífico hombre de negocios, Jacobo —balbuceo Scrooge— que ya empezaba a aplicarse todo aquello a sí mismo. —¡Negocios! —exclamó el fantasma retorciéndose las manos de nuevo. —El género humano era lo que debió importarme. El bienestar común era lo que incumbía. La caridad, la piedad, la indulgencia y la benevolencia eran cuenta mía. Los tratos de mi comercio apenas si constituían una gota de agua en el inmenso océano de mis quehaceres. Alzó la cadena con el brazo extendido, cual si ella fuese la causa de su inútil dolor, y la dejó caer pesadamente al suelo. En esta época del año que corre, prosiguió el espectro, es cuando más sufro. ¿Por qué anduve yo entre muchedumbres desemejantes, con los ojos fijos en el suelo, sin alzarlos jamás hacia esa estrella bendita que guió a los reyes magos hacia una pobre morada? Es que no había otros tristes hogares a los que pudiera haberme conducido su luz. Scrooge se sentía consternado al oír expresarse así al espectro, y comenzó a temblar horriblemente. —Escúchame, por favor, gritó el fantasma. Se me está acabando el tiempo. —¡Te escucho! Pero no seas cruel conmigo. No te pongas poético, Jacobo, por favor. —No creas que es más leve esa parte de mi castigo, continuó el fantasma. He venido aquí esta noche para advertirte de que aún tienes oportunidad y esperanza de librarte de mi suerte. Oportunidad y esperanza que te he procurado yo, Ebenezer. —Siempre fuiste buen amigo mío, dijo Scrooge. Gracias. —Tres espíritus se te aparecerán, añadió el fantasma. El rostro de Scrooge palideció casi tanto como el del espectro. —¿Es esa la oportunidad y la esperanza de que hablabas, Jacobo? Preguntóle con voz balbuciente. —Esa es. —Yo. Yo preferiría que no, dijo Scrooge. —Sin su visita, repitió el fantasma. —No puedes pensar en apartarte de la senda que yo sigo. Espera al primero mañana, cuando dé la una. —¿No podrías recibirlos a todos al tiempo y acabar de una vez, Jacobo? Apuntó Scrooge. —Espera el segundo a la noche siguiente, a la misma hora, el tercero a la otra noche, cuando haya dejado de vibrar la última campanada de las doce. Procura no verme más, y por tu bien, recuerda lo que ha sucedido entre nosotros. La aparición comenzó a andar hacia atrás, y a cada paso que daba, la ventana se levantaba un poco, de forma que cuando el espectro llegó a ella, estaba abierta de par en par. —Hizo le señas a Scrooge para que se acercase, y éste obedeció. Cuando estuvieron a dos pasos a otro, el fantasma de Marley levantó la mano, previniéndole para que no se aproximase más. Se detuvo Scrooge, no tanto por obediencia como por sorpresa y temor, pues que al alzar la mano sintió unos extraños ruidos en el aire, incoherentes lamentaciones de pesar, gemidos inmensamente angustiosos y acusatorios. El espectro, después de escucharlos un momento, unió su voz a aquella triste endecha, y salió flotando a la oscura y desierta noche. Estrofa 2. El primero de los tres espíritus. Cuando despertó Scrooge estaba todo tan oscuro que, al mirar desde la cama, apenas si pudo distinguir la ventana transparente de las opacas paredes de la habitación. Trataba de horadar la oscuridad con sus ojos durón, cuando las campanas de una iglesia vecina dieron los cuatro toques de los cuartos. Quedó, pues, en espera de escuchar la hora. Y entonces recordó de súbito que el fantasma le había anunciado la visita para cuando sonase la una. Debía quejarse despierto hasta pasada esa hora, y considerando que el dormir le sería tan difícil como ir al cielo, tal vez fuese ésta la más prudente resolución a su alcance. Tanto duraba aquel cuarto de hora, que más de una vez dióse por convencido de que inconscientemente se había quedado transpuesto sin oír el reloj. —¡La hora! —exclamó Scrooge triunfante. —¡Y nada más! Dijo esto antes que sonase la campana de las horas, que se oyó ahora dar la una con un sonido profundo, sordo, hueco y melancólico. Brilló un instante una luz como un relámpago en la habitación, y se descorrieron las cortinas de su cama. Era una figura extraña, como la de un niño, si bien más que un niño parecía un viejo, visto a través de un medio sobrenatural, que le daba aspecto de haberse alejado de la visión, disminuido hasta quedar reducido a las proporciones de un niño. En la mano sostenía una rama verde de acebo, y, en singular contraste con aquel símbolo invernal, su traje estaba adornado con flores estivales. Pero lo más extraño de todo era que de lo alto de su cabeza surgía un claro chorro de luz, merced al cual resultaba visible todo aquello. Sin duda, esto era motivo de que utilizase, en sus más apagados momentos, un gran matacandelas que hacía las veces de gorro y que ahora llevaba bajo el brazo. —¿Sois vos, señor, el espíritu cuya llegada se me ha anunciado? preguntó Scrooge. —¡Yo soy! La voz era suave y dulce, singularmente apagada, como si en lugar de estar junto a él se hallase a gran distancia. —¿Quién y qué sois vos? interrogó Scrooge. —Soy el espectro de las navidades pasadas. —Y al hablar sacó su vigorosa mano y le cogió suavemente del brazo. —Levántate y ven conmigo. —Yo soy mortal, rogó Scrooge, y puedo caerme. —¿Con que sientas el contacto de mi mano ahí? —dijo el espíritu, apoyándosela en el corazón. —Quedará sostenido en más sitios que éste. Y en tanto pronunciaba estas palabras, atravesaron la pared y se hallaron sobre una carretera a campo abierto, flanqueada por sembrados a ambos lados. —Te tiemblan los labios, dijo la sombra. —¿Qué es eso que tienes en la mejilla? —murmuró Scrooge con un extraño temblor en la voz que era un barrillo, y suplicó a la sombra que le condujese a donde quisiese. —¿Te acuerdas del camino? —preguntó el espíritu. —Que si me acuerdo, repuso Scrooge con fervor, podría recorrerlo con los ojos vendados. —Es raro que no lo hayas olvidado durante tantos años, observó el fantasma. Sigamos. Scrooge y el fantasma atravesaron el vestíbulo hasta llegar a una puerta trasera de la casa. Se abrió ante ellos y les mostró una tenebrosa estancia, larga y desnuda, más desolada aún por las hileras de bancos de lisas tablas y pupitres. En uno de estos hallaba sesentado, un niño solitario delante un débil fuego, y Scrooge se sentó en otro banco y lloró al ver a su pobre ser olvidado como solía estar. El espíritu le tocó en el brazo y le señaló a su imagen más joven, atenta a la lectura. De pronto, un hombre vestido con ropas extrañas, pero sin visibles con una claridad y realidad maravillosas, surgió al otro lado de la ventana, con una hacha sujeta a la cintura y llevando del renzal a un asno cargado de leña. —¡Pero si es Alibabá! —exclamó Scrooge extasiado. —¡El propio Alibabá! —¡Sí, sí, le conozco! Unas navidades en que ese niño solitario se había quedado solo ahí, llegó por vez primera, exactamente igual que ahora. —¡Pobrecillo! Y Valentín le añadió. —¡Scrooge! Y su furioso hermano Orson. —¡Allá van! ¿Y cómo se llama aquel que dejaron en calzoncillos dormido a la puerta del Damasco? ¿No lo veis? Y el criado el sultán, puesto boca abajo por los genios, ahí va andando de cabeza, bien empleado le está. —¡Me alegro! ¿Por qué tenía él que casarse con la princesa? —¡Ahí está el oro! —gritó Scrooge. Verde el cuerpo y amarilla la cola, con una cosa que parece una lechuga saliéndole de la cabeza. —¡Ahí está! Al pobre Robinson Crusoe, cuando volvía a su casa, después de navegar alrededor de la isla, le decía, —¡Pobre Robinson Crusoe! ¿Dónde has estado, Robinson Crusoe? Y él se creía que estaba soñando, pero no era así, era el oro. ¿Comprendéis? Allá va Viernes, corriendo hacia el arroyo, como si en ello le fuera la vida. —¡Jalá! ¡Eh! ¡Jalá! Y luego, con una rapidez de transición muy ajena a su carácter acostumbrado, murmuró, compadeciéndose de su antiguo ser pobrecillo, y volvió a llorar. —¡Ojalá! murmuró Scrooge, llevándose la mano al bolsillo y mirando a Menso al rededor, después de secarse los ojos con el pañuelo. —¡Pero ya es demasiado tarde! —¿Qué ocurre? preguntó el espíritu. —¡Nada! contestó Scrooge. —¡Nada! Anoche un chiquillo vino a cantar villancicos en mi puerta. Quisiera haberle dado algo. Nada más. Sonrió el fantasma en actitud pensativa, y agitó la mano al tiempo que decía, —¡Vamos a ver otras navidades! Ahora no lo leía, sino que paseaba de un lado a otro con desesperación. Scrooge contempló al espectro, y después de sacudir tristemente la cabeza, miró con avidez hacia la puerta. Se abrió ésta e interrumpió en el aposento una chiquilla, mucho más joven que él, que echándole los brazos al cuello y besándole repetidas veces, le habló llamándole hermano querido. —He venido para llevarte a casa, hermano querido, dijo la niña, batiendo sus manos diminutas e inclinándose para reír. —Para llevarte a casa. —¡A casa! ¡A casa! —¡A casa, fan! replicó el muchacho. —Sí, respondió la chiquilla rebosante de júbilo. —¡A casa! De una vez para siempre. ¡A casa para siempre jamás! Padre está mucho más cariñoso que antes, y aquella casa es un paraíso. Una noche feliz me habló tan dulcemente cuando me iba a acostar, que no tuve miedo de preguntarle de nuevo si podrías venir a casa, y me contestó que sí, que debías volver. Por eso me mandó un coche para que te llevase. —¡Y tienes que ser un hombre! añadió la niña abriendo los ojos. —Para no volver nunca más aquí. Pero antes vamos a pasar juntos las navidades y divertirnos más que nadie en el mundo. —¡Ya eres toda una mujer, fan! exclamó el muchacho. —Siempre fue una criatura delicada, capaz de marchitarse con el aliento, dijo el fantasma. Pero tenía un gran corazón. —Sí que es cierto, exclamó Scrooge. —Tenéis razón, no voy a contradeciros, espíritu. No lo quiera Dios. —Murió siendo ya una mujer, añadió la sombra, y tuvo hijos, según creo. —Un niño, apuntó Scrooge. —Eso es, replicó el fantasma, tu sobrino. Scrooge parecía tener el espíritu inquieto, y contestó lacónicamente. —Sí. Su pasado ser apagó las luces tan pronto como dio expresión a su deseo, y Scrooge y el fantasma halláronse de nuevo, uno junto al otro, al aire libre. Ahora era más viejo. Ya era un hombre en la flor de la vida. En su rostro no se veían aquellos ásperos y rígidos rasgos de los últimos años, pero ya había comenzado a mostrar las señales de la preocupación y la avaricia. Su mirada tenía un movimiento ávido, voraz, inquieto, prueba de la pasión que había arraigado en ella y sobre la que caería la sombra del árbol que crecía. No estaba solo, sino sentado junto a una bella muchacha vestida de luto, en cuyos ojos había lágrimas chispeantes a la luz que irradiaba el fantasma de las pasadas navidades. —Poco importa —decía ella en voz baja— para ti, poquísimo. Otro ídolo me ha desplazado y si puede infundirte el ánimo y consuelo en los días venideros como yo hubiera intentado hacerlo también, no tengo por qué condolerme. —¿Qué ídolo te ha desplazado? —replicó él. —Un ídolo de oro. —Este es el equitativo proceder del mundo —exclamó él. —Con nada es más cruel que con la pobreza. A nada declara condenar con más severidad que a la búsqueda de la riqueza. —¿Le tienes demasiado temor al mundo? —contestó ella con dulzura. —Todas tus demás esperanzas se han fundido en la de colocarte más allá de las posibilidades de sus sórdidos reproches. —He visto abatirse una por una tus más nobles aspiraciones hasta que esta pasión dominante y el lucro se ha apoderado de ti. —¿No es así? —¿Y qué? —replicó. —Si así me he vuelto más prudente, ¿qué? —Contigo no he cambiado. —Ella movió la cabeza. —¿Acaso sí? —Nuestro compromiso ya es antiguo. Lo contrajimos cuando los dos éramos pobres y nos sentíamos satisfechos de serlo hasta que, a su tiempo, pudiéramos mejorar nuestra fortuna terrenal con nuestro paciente trabajo. —Tú has cambiado. —Cuando lo hicimos, tú eras otro hombre. —Era un niño —contestó él con impaciencia. —Tu propio sentir te está diciendo que no eras lo que eres —replicó ella. —Yo sí. Lo que prometía felicidades cuando nuestros corazones formaban uno solo está cargado de desdichas ahora que somos dos. —No podría decirte cuántas veces y con cuánta insistencia he pensado en esto. Baste saber que he pensado en ello y que puedo dejarte en libertad. —Que seas feliz en la vida que has escogido. Se alejó de él y se separaron. —Espíritu —dijo Scrooge—, no me enseñes nada más. Condúceme a mi casa. —¿Por qué te complaces en tormentarme? —¡Una sombra más! —exclamó el fantasma. —¡No más! —gritó Scrooge—. —¡No más! —no quiero verla. —¡No me enseñes más! Pero el fantasma implacable le cogió de ambos brazos y le obligó a contemplar lo que sucedió a continuación. Se hallaban en otro escenario o lugar. Una habitación no muy espaciosa ni bella, pero llena de comodidades. Junto al fuego invernal, hallábanse sentada una hermosa joven, tan semejante a aquella última, que Scrooge le apareció la misma, hasta que vio a ésta convertida ya en una gentil matrona, sentada frente a su hija. El ruido que reinaba a éste aposento era verdaderamente ensordecedor, pues que había en él más niños de los que Scrooge, en su agitado estado de ánimo, podía contar. Y a diferencia del célebre rebaño del poema, no eran cuarenta chiquillos que se portaban como uno solo, sino que cada pequeño se conocía como cuarenta. Pero yo sé entonces una llamada en la puerta e inmediatamente se produjo una gran conmoción. Ella, con rostro risueño y escasos vestidos, fue arrastrada hacia ahí hasta convertirse en centro de un grupo calorado y ruidoso, a tiempo, precisamente para saludar al padre que llegaba a casa acompañado de un mozo cargado de juguetes y regalos de Navidad. Y qué gritos y forcejeos que asaltó el que se lanzó contra el indefenso mozo, que de modo de escalarle, tomando las sillas por escaleras para registrarle los bolsillos, despojarle de los paquetes envueltos en papel de estraza, sujetándose de la corbata, estrujándole el cuello, aporreándole la espalda y llenando de puntapié sus piernas y llevados de su refrenable cariño. Y qué gritos de asombro y de placer cada vez que se desenvolvió un paquete. El terrible anuncio de que habían sorprendido al chiquitín metiéndose en la boca un sartén de juguete y la sospecha de que se hubiese tragado un figido pavo pegado en una fuente de madera. El inmenso consuelo al descubrir que todo fue una falsa alarma, la alegría de la gratitud, el éxtasis. Todo era igualmente indescriptible. Bel, dijo el marido volviéndose a su esposa con una sonrisa. He visto a un amigo tuyo esta tarde. ¿Quién era? Adivínalo. ¿Cómo? Pero Tate, que no lo sé, añadió al instante riéndose con él. El señor Scrooge, él mismo. Pasé por la ventana de su despacho y como no estaba cerrada y había una bujía encendida en el interior, no pude dejar de verle. Según he oído, su socio estaba muriéndose. Y él estaba ahí, solo y sentado, completamente solo en el mundo, según creo. Espíritu, suplicó Scrooge con voz quebrada, sácame de aquí. Ya te dije que eran sombras de las cosas pasadas, repuso el fantasma. No me culpes a mí, que sean como son. Sácame pronto de aquí, exclamó Scrooge. No puedo resistirlo. Se volvió hacia el espectro y al ver que le estaba contemplando con rostro en el que, por extraño capricho, había rasgos de todos los semblantes que le había mostrado, comenzó a forcejear con él. Déjame, hazme volver, no me atormentes más. El espíritu se dio debajo de aquello, hasta quedar oculto, pero a pesar de que Scrooge apretaba hacia abajo con todas sus fuerzas, no consiguió tapar la luz que se vertía por debajo en un gran torrente, ininterrumpido, sobre el suelo. se sintió agotado, vencido por un sopor irresistible y además se dio cuenta de que estaba en su propio dormitorio. Estrujó el gorro entre las manos que se le aflojaron y apenas tuvo tiempo de dirigirse tambaleando hasta el lecho, donde se quedó sumido en un pesado sueño. Estrofa 3, el segundo de los tres espíritus. Al despertarle un enorme ronquido y sentarse en la cama para poner en orden sus ideas, Scrooge no tuvo necesidad de que le avisasen que la campana estaba a punto de dar la una. Comprendió que había recobrado el conocimiento en el momento propicio para el fin especial de celebrar una conferencia con el segundo mensajero que le enviaría por medio de la intervención de Jacobo Marley. Pero, observando que experimentaba un frío desagradable, al comenzar a preguntarse cuál de las cortinas descorrería el nuevo espectro, las apartó todas por sí mismo y tumbándose de nuevo, estableció una estrecha vigilancia en torno al lecho. Y es que deseaba desafiar al espíritu en el momento de su aparición y no quería que le cociesen por sorpresa y le pusieran nervioso. Ahora bien, hallándose preparado para casi todo, no estaba dispuesto para nada. Y, por consiguiente, cuando la campanada dio la una y no surgió figura ninguna, comenzó a temblar violentamente. Cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora y nadie llegaba. Todo este tiempo permaneció tendido en la cama, como núcleo y centro de un resplandor de todo rojizo que se derramó sobre él tan pronto como el reloj dio la hora y que por ser luz de tan solo resultaba más alarmante que una docena de fantasmas, ya que se sentía imponente para descifrar lo que significaba o lo que pararía de aquello. en el momento en el que la mano de Scrooge se posaba sobre la cerradura, una voz extraña le llamó por su nombre y le ordenó que entrase. Obedeció. Aquella era su habitación. De esto no cabía duda, mas había sufrido una transformación sorprendente. Las paredes y el techo se hallaban colgados de tal modo con un verde vivo que parecía un bosquecillo en el que por todas partes resplandecían luminosos frutos. Las lozanas hojas de acebo, muérdago y hiedra devolvían reflejada la luz como si se hubieran repartido otros tantos espejillos y en la chimenea se alzaba crepitante una potente llamarada como no conociera jamás aquel hogar petrificado en tiempos de Scrooge, de Marley ni en el transcurso de muchos pretéritos inviernos. Amontonados sobre el suelo formando una especie de trono veíanse pavos, gansos, piezas de caza, aves, trozos de carne, inmensos perniles, lechoncillos, largas ristras de salchichas, pastelillos de carne, budines de ciruelas, barriles de ostras, castañas asadas, rosadas manzanas, jugosas naranjas, sabrosas peras, inmensos roscos de reyes y agitadas poncheras que enturbiaban el ambiente del aposento con su vaho delicioso. Cómodamente colocado sobre este asiento, hallábase un alegre gigante de esplendoroso aspecto que sostenía una reluciente antorcha en forma no muy distinta del cuerno de la abundancia, la cual hubo de alzar cada vez más para que derramase su luz sobre Scrooge a medida que fue asomándose a la puerta. ¡Adelante! gritó el fantasma. ¡Adelante! Así me podrás conocer mejor, hombre. Soy el espíritu de la Navidad presente, dijo el fantasma. Mírame. Lo hizo así Scrooge con reverencia. Iba vestido con un sencillo traje o manto de color verde oscuro con bordes de piel blanca. Esta prenda le caía al desgaire sobre su figura de forma que el ancho pecho se le quedaba desnudo como desdeñando el verse cubierto o oculto por ningún artificio. Los pies que asomaban bajo los amplios pliegues de sus vestiduras también estaban desnudos y la cabeza únicamente la cubría una corona de acebo salpicada aquí y allí por relucientes carámbaros. Sueltos caían los oscuros y largos rizos. Despejado tenía el afable semblante y la mirada luminosa. Franca su mano, alegre la voz, gallardo su porte y el aire jubiloso. Ceñida a la cintura llevaba una vaina antigua más sin espada y la vieja envoltura estaba comida por la herrumbre. Nunca has visto a nadie como yo exclamó el espíritu. Nunca respondió Scrooge. Nunca saliste a pasear con los miembros más jóvenes de mi familia. Me refiero porque soy muy joven a mis hermanos mayores nacidos en estos últimos años, añadió el fantasma. No creo, replicó Scrooge. Me parece que no. ¿Habéis tenido muchos hermanos, espíritu? Más de mil ochocientos, dijo el espectro. Tremenda familia para mantenerla, murmuró Scrooge. El fantasma de la Navidad presente se levantó. Espíritu, dijo Scrooge humildemente, llevadme a donde queráis. Anoche me hicieron salir a la fuerza y aprendí una lección que está haciendo su efecto. Esta noche, si no tenéis nada que enseñarme, dejadme que me aproveche de ella. Tócame el vestido. Scrooge hizo lo que le ordenaban y se agarró a él fuertemente. Acebo, muérdago, rojos frutos, yedra, pavos, gansos, caza, aves, trozos de carne, perniles, lechones, salchichas, ostras, empanadas, budines, fruta y ponche, todo desapareció al instante. Y lo mismo ocurrió con la habitación, el fuego, el rojizo resplandor, la hora de la noche y encontraronse en las calles de la ciudad en la mañana del día de Navidad. En ellas, pues que el tiempo era muy crudo, la gente producía una tosca pero animada música arrancando la nieve del pavimento frente de sus moradas y de los tejados de sus casas, desde donde al caer hacía las delicias de los chiquillos que la contemplaban estrellarse contra el suelo, desmenuzándose en pequeñas nevadas artificiales. A su tiempo cesaron las campanas y cerraronse las taonas y, sin embargo, observábase como un símbolo agradable de todas aquellas cenas y de la marcha de su fundimento en la mancha de humedad que el deshielo producía en cada uno de los hornos y en los que humeaba el pavimento como si también las piedras se cosiesen. Quizá fuese el placer que experimentaba el buen espíritu en demostrar esta facultad suya o acaso su carácter afable, generoso y cordial y su simpatía por los pobres lo que le llevó directamente a casa del empleado de Scrooge pues que hacia allí se dirigió llevando a éste consigo cogido de sus vestiduras. En el umbral de la puerta sonrió el espíritu y se detuvo a bendecir la morada de Bob Cratchit con las aspersiones de su antorcha. Imaginaos, Bob no ganaba más que 15 chelines a la semana, sólo 15 chelines se embolsaba los sábados y sin embargo el espíritu de la Navidad presente bendecía ahora su casa de cuatro habitaciones. Surgió entonces la señora Cratchit la esposa del escribiente pobremente ataviada con un vestido vuelto dos veces pero profuso en cintas que son baratas y hacen muy buen efecto por seis peniques. Extendió el mantel con ayuda de Belinda Cratchit la segunda de las hijas también provocativa de cintas en tanto el señorito Pedro Cratchit hundía un tenedor en la olla de las patatas y metiéndose en la boca a las puntas de su enorme cuello propiedad particular de Rob cedido a su hijo y heredero en honor a la festividad del día regocijábase al verse tan elegantemente ataviado y suspiraba por mostrar su ropa interior en el parís elegante. Otros dos Cratchits más pequeños niño y niña entraron presurosos vociferando que desde la puerta de la taona habrían percibido el olor a ganso reconociéndolo como suyo recreándose en gozosos pensamientos con la salvia y la cebolla los jóvenes Cratchits comenzaron a dar vueltas en torno a la mesa exaltando la figura de Pedro Cratchit hasta los cielos mientras este nada orgulloso aunque el cuello casi le ahogaba soplaba la lumbre hasta que las patatas que borbollaban con lentitud sacudieron fuertemente la tapa de la cacerola para que las sacasen y las pelasen ¿dónde se habrán metido vuestro padre? dijo la señora Cratchit ¿y tu hermano Timotein? la navidad pasada Marta llegó lo menos media hora antes aquí está Marta madre exclamó una muchacha al tiempo que pronunciaba estas palabras aquí está Marta madre gritaron los dos pequeños Cratchits ¡viva! tenemos un ganso Marta pero por Dios hija mía qué tarde vienes dijo la señora Cratchit besándole el chal y el sombrero con oficioso celo anoche nos quedó un montón de trabajo por hacer contestó la muchacha y lo hemos tenido que despachar esta mañana madre bueno olvidémoslo puesto que ya has venido respondió la señora Cratchit siéntate a la lumbre hija mía y caliéntate un poco válgame Dios no no ya viene papá gritaron todos los Cratchits que estaban en todas partes al mismo tiempo escóndete Marta escóndete se escondió Marta y entró el pequeño Bob el padre asomando por lo menos tres pies de bufanda sin contar el fleco surcidas y cepilladas sus raídas ropas en consonancia con el acontecimiento y con Timotein a hombros ay Timotein llevaba una muleta y sus piernas estaban encerradas en una armadura de hierro pero donde está nuestra Marta gritó Bob Cratchit mirando en derredor suyo no viene dijo la señora Cratchit que no viene exclamó Bob con un súbito descenso de su elevado espíritu pues que había le servido a Timoteo de caballo de raza desde la iglesia y había llegado a casa desenfrenado mira que no venir el día de navidad a Marta no le gustaba haberle contrariado aunque eso lo fuese en broma salió pues prematuramente de detrás de la puerta del armario y corrió a sus brazos en tanto los dos pequeños Cratchit achuchaban a Timotein y se lo llevaban al lavadero para que pudiera oír el canto del budín en el caldero ¿qué tal se ha portado Timoteito? preguntó la señora Cratchit después de burlarse de Bob por su credulidad y de que éste abrazó a su hija hasta quedarse satisfecho ha sido más bueno que el pan contestó Bob de todas maneras se pone melancólico de tanto estar solo y se le ocurren las cosas más extrañas que hayas oído en tu vida cuando veníamos hacia casa me dijo que ojalá le hubiesen visto las gentes que estuviesen en la iglesia porque como estaba aliciado pudiera resultarles agradable el recordar en este día de navidad aquel que hizo andar a los mendigos cojos y dio vista a los ciegos la voz de Bob temblaba al decir esto y aún se estremeció más al añadir que Timotein se estaba poniendo muy fuerte y muy bien oyóse el rumor de la activa muleta golpear sobre el suelo y regresó Timotein sin que se pronunciara una palabra más seguido de su hermano y su hermana que le sol hasta el escaño junto al fuego mientras tanto Bob remangándose los puños como si pobre hombre fuese posible que se deshilachasen más todavía compuso un brebaje caliente en un jarro con ginebra y limones diole vueltas y más vueltas y lo colocó luego en la repisa del hogar para que hirviese a fuego lento Pedrito y los dos rubicundos cratchits fueron en busca del ganso con el que regresaron al punto en solemne procesión tal bullicio se produjo que se pensara que un ganso es la más rara de todas las aves un fenómeno con plumas comparado con el cual un cisne negro sería casi corriente aunque en verdad resultaba algo muy semejante en aquella casa la señora Cratchit calentó la salsa preparada de antemano hasta hacerla cisear el señorito Pedro aplastó las patatas con vigor increíble la señorita Belinda endulzó la compota de manzana María limpió el polvo a los platos calientes Bob colocó a Timoteito a su lado en una esquina de la mesa los dos pequeños cratchits prepararon sillas para todos sin olvidarse de sí mismos y montando la guardia en sus puestos se metieron la cuchara en la boca por temor a gritar pidiendo ganso antes que les llegase el turno a servirlos por último se pusieron los platos y se bendijo la mesa a esto siguió una pausa sin aliento cuando la señora cratchit revisando lentamente el trinchante se dispuso a hundirlo en la pechuga más tan pronto como lo hizo y salió el esperado relleno se alzó un murmullo de placer en torno a la mesa y hasta Timoteín animado por los dos cratchits pequeños comenzó a dar golpes en la mesa con el mango del cuchillo y gritó débilmente ¡VIVA! en la vida se vio un ganso como aquel Bob dijo que no podía creer que jamás se hubiese guisado tan bien un ganso lo tierno que estaba lo bien que sabía su tamaño y su varatura fueron temas de general admiración para toda la familia en efecto como dijo la señora cratchit toda gozosa contemplando un huesecillo que quedó en la fuente al final no se lo habían comido todo sin embargo todos tuvieron bastante y los dos pequeños cratchits en particular que se empaparon de saliva y cebolla hasta las cejas más ahora una vez que la señora Belinda cambió los platos la señora cratchit abandonó la estancia demasiado nerviosa para consentir que la viesen a fin de sacar el budín y traerlo ¡Atención! una gran cantidad de humo ya estaba el budín fuera de la cacerola olía a día de colada pero eso era el mantel olía casa de comidas con una pastelería al lado seguida de un lavadero ¡Eso era el budín! medio minuto después entraba la señora cratchit sofocada pero sonriente y satisfecha llevando el budín como una bala de cañones polvoreada tan duro y firme estaba ardiendo en medio cuartillo de coñac inflamado y adornada con una rama de acebo clavada en lo alto por fin terminó la cena se quitó el mantel se barrió el hogar y se avivó el fuego probada que fue la mezcla del jarro y considerada perfecta trajeronse a la mesa manzanas y naranjas y se echó un cogedor lleno de castañas a la lumbre toda la familia cratchit se congregó entonces en torno al hogar formando lo que bob cratchit llamaba un círculo y no lo era más que a medias cerca de bob cratchit y a su alcance estaba toda la cristalería de la familia dos vasos grandes y un flanero sin asas entonces brindó felices pascuas a todos los presentes queridos míos que dios nos bendiga a todos toda la familia se hizo eco de estas palabras que dios nos bendiga a todos dijo timoteito el último espíritu dijo scrunch con un interés que no había sentido nunca dime si vivirá timoteito veo un asiento vacío respondió el fantasma en esa pobre chimenea y una muleta sin dueño cuidadosamente conservadas si el futuro deja intactas todas estas sombras el niño morirá no no exclamó scrunch bondadoso espíritu no dime que a él lo salvarán si el futuro deja intactas esas sombras repitió el fantasma ninguno de los de mi raza le volverá a encontrar aquí y qué importa si él ha de morir mejor que se muera y disminuye el exceso de población scrunch bajó la cabeza al oír sus palabras repetidas por el espíritu y se sintió abrumado de arrepentimiento y de pesar hombre dijo el espectro si eres hombre de corazón y no de diamante prescinde de esa jerga perversa hasta que hayas averiguado cuál es el exceso y dónde está vas a decidir tú qué hombres son los que han de vivir y cuáles han de morir acaso a los ojos de dios eres tú más indigno y menos apto para la vida que otros millones iguales al hijo de ese pobre hombre ay dios tener que oír al insecto que está sobre la hoja hablar dogmáticamente sobre el exceso de vida entre sus hermanos hambrientos en el polvo scrunch se inclinó ante el reproche del fantasma y tembloroso bajó los ojos al suelo pero los arzó velozmente al oír su nombre por el señor scrunch dijo bob voy a brindar por el señor scrunch fundador de la fiesta el verdadero fundador de la fiesta dijo la señora cratchit ruborizándose ojalá le tuviésemos entre nosotros le daré un trozo de mi imaginación para que se lo comiese y ya había de tener buen apetito querida dijo bob los niños que estamos en navidad desde luego respondió ella tiene que ser navidad para que se beba a la salud de un hombre tan odioso tan cochino tan cruel y de tan malos sentimientos como el señor scrunch y tú sabes lo que es roberto nadie mejor que tú lo sabes pobre querida mía fue la más suave respuesta de bob que estamos en navidad brindaría su salud por ti y por el día contestó la señora crachi pero no por él que viva muchos años que tenga felices pascuas y feliz año nuevo estará muy contento y muy feliz no lo dudo correspondieron los hijos al brindis tras ella fue el primero de sus actos que carecía de sinceridad timoteito se bebió su parte hasta el fin pero sin que le importase un ardite scrunch era el logro de la familia la sola mención de su nombre tendió una sombra sobre la reunión que tardó cinco minutos largos en disiparse pero eran felices agradecidos y se sentían satisfechos mutuamente y contentos al instante y cuando comenzaron a desvanecerse con aspecto más dichoso aún al chispear de la antorcha del espíritu Scrooge no los perdió de vista sobre todo a timoteito hasta el fin oscurecía ya y la nieve caía en abundancia al paso de Scrooge y del espíritu por las calles el resplandor de los crepitantes fuegos de las cocinas salones y demás estancias era maravilloso aquí el fluctuar de la llama mostraba los preparativos para una apetitosa cena con las humeantes fuentes puestas en filas ante la lumbre y las cortinas de un rojo vivo dispuestas para cerrar el paso al frío y la oscuridad allá todos los chiquillos salían corriendo a la nieve al encuentro de sus hermanos casados hermanas primos tíos y tías para ser los primeros que los saludaran en otro lugar sobre los visillos de las ventanas proyectabanse las sombras de los invitados reunidos y en diferente sitio un grupo de bellas muchachas encapuchadas todas y con botas de piel parloteaban al tiempo corrían presurosas a alguna casa vecina donde desgraciado el soltero que las viera entrar como hechiceras redomadas bien lo sabían ellas todas encendidas de nuevo el fantasma aceleró el paso por encima del mar negro y encrespado adelante adelante hasta que muy lejos ya de la costa según le dijo Scrooge descendieron sobre un barco se detuvieron junto al timonel junto al vigía de proa junto a los oficiales que hacían la guardia figuras oscuras espectrales en sus diversos puestos más todos ellos canturriaban una canción de navidad o tenían un pensamiento para la navidad o hablaban en voz baja al compañero de algún día de navidad pasado con la esperanza del regreso al hogar en otro igual y todos los hombres de a bordo dormidos o despiertos buenos o malos tenían para los demás en este día una palabra más dulce que en cualquier otro del año y habían participado de algún modo en las fiestas recordaban a sus seres queridos en la lejanía y estaban seguros de que se complacían recordándolos a ellos fue una gran sorpresa para Scrooge en tanto escuchaba los gemidos del viento y pensaba en lo solemne que resultaba avanzar a través de las solitarias tinieblas de una cima ignota cuyas profundidades eran misterios tan hondos como la muerte fue una gran sorpresa para Scrooge en esto entretenido el escuchar una franca carcajada y resultó mayor aún la sorpresa de Scrooge al reconocer en ella la risa de su sobrino y encontrarse en una clara seca y resplandeciente estancia teniendo a su lado al espíritu sonriente que contemplaba a su sobrino con gesto de aprobación jajaja reía el sobrino de Scrooge jajaja es justa equitativa y noble disposición de las cosas que si bien las enfermedades y la pena se contagian no hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor cuando el sobrino de Scrooge se rió de este modo apretándose las caderas bamboleando la cabeza y retorciendo el rostro con las más extravagantes contorsiones la sobrina política de Scrooge se rió de tan buena gana como él y todas sus amistades allá reunidas por no quedarse atrás rieron a carcajadas jajaja tan verdad como que me estáis viendo que dijo que las navidades son una paparrucha exclamó el sobrino de Scrooge y el caso es que se lo cría mayor vergüenza para él todavía Fred dijo la sobrina de Scrooge indignada benditas mujeres jamás hacen nada a medias siempre son sinceras es un viejo muy gracioso siguió diciendo el sobrino de Scrooge esa es la verdad y no todo lo agradable que pudiera ser sin embargo en el castigo lleva la penitencia y no tengo nada que decir contra él estoy seguro de que es muy rico Fred insinuó la sobrina de Scrooge por lo menos eso me has dicho siempre y que repuso el sobrino de Scrooge sus riquezas no le sirven para nada no hace ni un solo bien con ellas no se procura ningún bienestar no tiene siquiera la satisfacción de pensar que nos va a beneficiar con ellas pues yo pierdo la paciencia con él alegó la sobrina de Scrooge las hermanas de esta sobrina y todas las demás mujeres expresaron la misma opinión pues yo no contestó el sobrino de Scrooge me da pena no podría enfadarme con él aunque quisiera ¿quién es el que sufre con sus caprichos? él mismo siempre se le ha metido en la cabeza el tenernos antipatía y no viene a cenar con nosotros ¿cuál es la consecuencia? no es muy buena la cena que se pierde pues yo creo que se pierde una cena bonísima interrumpió la sobrina de Scrooge todos dijeron lo mismo y debían de tener buenos motivos para juzgar con competencia puesto que acababan de saborarla y con el postre sobre la mesa se habían agrupado en torno a la lumbre a la luz de la lámpara solo iba a decir añadió el sobrino de Scrooge que la consecuencia de su antipatía por nosotros y de no sentirse contento con nosotros es creo yo que se pierde algunos momentos agradables que no le vendrían mal estoy seguro de que se pierde algunos compañeros más agradables de los que puede encontrar en sus propios pensamientos en su mohosa oficina o en sus polvorosas polvorientas habitaciones todos los años pienso darle la misma oportunidad le guste o no le guste porque le compadezco que se burle de la navidad hasta el día de su muerte pero no podrá dejar de pensar mejor de ella le desafío si me ve ir a decirle año tras año con magnífico humor qué tal estáis tío Scrooge si de esa manera se consigue ponerle en vena de dejarle 50 libras a su pobre dependiente ya es algo y me parece que ayer le conmoví ahora les tocó reírse a los demás ante la idea de que pudiera conmover a Scrooge más como era íntimamente bondadoso y no le preocupaba mucho que se rieran con tal que lo hiciesen los alentó en su contento y les ofreció una botella jubilosamente más no dedicaron toda la velada a la música al rato jugaron a las prendas porque conviene sentirse niño a veces y nunca mejor que en navidad cuando su creador fue niño también la sobrina de Scrooge no tomaba parte en aquel juego sino que se había sentado cómodamente en un amplio sillón con su escabel en un abrigado rincón en el que el fantasma y Scrooge quedaban muy cerca de ella pero sí participó en las prendas y causó admiración con todas las letras del alfabeto de igual modo en el juego del cómo cuando y dónde brilló a gran altura y con íntimo placer del sobrino de Scrooge dejó tamañitas a sus hermanas aunque chicas avispadas también como Topper podría decir otro unas 20 personas había reunidas allí entre jóvenes y viejos pero todos jugaron y también Scrooge que olvidándose por completo en el interés que despertó en él cuando sucedía de que su voz no llegaba a los oídos de los demás a veces lanzaba gritando su solución y muchas veces acertaba porque la aguja más fina la mejor Whitechapel garantizada de que no corte el hilo por el ojo no fuera tan aguda como Scrooge a pesar de que a él se le había metido en la cabeza hacerse pasar por tanto tan satisfecho estaba el fantasma al verle de este ánimo y le miraba con tanta complacencia que como un chiquillo quiso quedarse hasta que se fueran los invitados pero el espíritu dijo que esto no podía ser ahora viene otro juego dijo Scrooge solo media hora espíritu se trataba del juego del sí y el no en el que el sobrino de Scrooge tenía que pensar una cosa que habían de averiguar los demás contestando él únicamente a sus preguntas con un sí o con un no según fuera el caso el nutrido fuego de preguntas a que le sometieron revelaron que estaba pensando en un animal un animal vivo bastante desagradable un animal salvaje un animal que gruñía y resongaba algunas veces que hablaba otras y vivía en Londres se paseaba por las calles no lo exhibían ni lo llevaba nadie ni vivía en un parque zoológico que no lo mataban en el mercado no era un caballo ni un asno ni una vaca ni un toro ni un tigre ni un perro ni un cerdo ni un gato ni un oso a cada nueva pregunta que le hacían este sobrino lanzaba una nueva exposición de carcajadas y tanto se divertía que se veía obligado a levantarse del sofá y a patear sobre el suelo al fin la hermana rolliza poniendo en igual estado gritó ya lo he adivinado ya sé qué es Fred ya sé lo que es ¿qué? preguntó Fred es tu tío Scrooge creo que nos ha proporcionado una gran diversión dijo Fred y sería una ingratitud no beber a su salud puesto que todos tenemos un vaso de vino especiado al alcance de nuestra mano en este momento yo brindo por el tío Scrooge está bien por el tío Scrooge gritaron todos sea lo que sea besémosle el viejo feliz Pascuas y un feliz año nuevo dijo el sobrino de Scrooge es posible que no quisiera aceptarlas de mí pero que las reciba sin embargo por el tío Scrooge el tío Scrooge había ido poniéndose imperceptiblemente tan animado y contento que hubiera brindado a su vez en honor de la ignorante reunión dándoles gracias con voz inaudible si el espectro le hubiera dejado tiempo para ello mas toda la escena se esfumó con el aliento de una última palabra que pronunciaron su sobrino y de nuevo hallaronse en marcha el espíritu y él fue una noche inmensa si es que tan solo fue una noche pero Scrooge abrigaba sus dudas sobre esto porque los días de navidad parecían hallarse condensados en el espacio de tiempo que pasaron juntos era extraño también que en tanto Scrooge permanecía invariable y en su forma exterior el fantasma envejecía cada vez más de un modo evidente Scrooge había observado este cambio pero no hizo nunca mención a él hasta que al abandonar una reunión de día de reyes y mirar al espíritu cuando juntos se hallaban en un espacio abierto advirtió que tenía los cabellos grises tan corta es la vida de los espíritus preguntó Scrooge mi vida sobre la tierra es muy breve contestó el fantasma termina esta noche esta noche exclamó Scrooge a las doce escucha se aproxima el momento en aquel momento las campanas dieron las once y tres cuartos perdóname si no es justificada mi pregunta dijo Scrooge mirando con atención el vestido del espíritu pero veo algo extraño y que no pertenece a vuestro ser asumo por debajo de vuestras faldas es un pie o una garra pudiera ser una garra por la carne que la cubre contestó el espíritu con dolor mira de los pliegues de sus vestiduras sacó dos niños miserables abyectos espantosos horrendos desdichados se arrodillaron a sus pies y se aferraron a sus ropas ah hombre mira esto fíjate fíjate en esto exclamó el fantasma era un niño y una niña amarillos flacos raídos ceñudos y oscos aunque abatidos al mismo tiempo en su humildad ahí donde la irosa juventud debió llenar sus facciones poniéndole sus más frescos matices una mana provecta y temblorosa como la de los años las había rugado y retorcido haciendo las girones en el lugar donde debieran haberse entronizado los ángeles acechaban los demonios lanzando miradas amenazadoras en todos los misterios de la maravillosa creación no hay cambio degradación ni perversión humana de ninguna especie que pueda producir unos monstruos tan horribles y espantosos Scrooge retrocedió aterrado como se los había enseñado de aquella forma quiso decir que eran unos niños hermosos pero las palabras le estrangularon antes de participar en una mentira de tan enorme magnitud espíritu son vuestros es lo único que pudo decir Scrooge son del hombre dijo el espíritu contemplándolos y se aferran a mí suplicantes huyendo de sus padres este niño es la ignorancia esta niña es la indigencia guárdate de los dos y de todos los que de su especie pero más que de nadie guárdate de este niño porque en su frente lleva escrita su sentencia a menos que alguien borre sus palabras niégalo exclamó el espíritu señalando con el brazo extendido hacia la ciudad calumnia a los que te lo digan acéptalo para tus fines perversos y empeora lo más todavía y luego atente a los resultados no tienen amparo ni recursos preguntó Scrooge es que no hay cárceles dijo el espíritu dirigiéndose a él por última vez con sus mismas palabras no hay auspicios la campana dio las doce Scrooge buscó al fantasma a su alrededor y no lo vio al dejar de vibrar la última campanada recordó la predicción del viejo Marley y alzando los ojos contempló un espectro de aspecto solemne cubierto y encapuchado que se acercaba hacia él como la niebla sobre el suelo le pareció que era alto y majestuoso al colocarse a su lado y que su misteriosa presencia le llenaba de un terror solemne nada más pudo advertir que el espíritu ni hablaba ni se movía estoy en presencia del fantasma de la navidad por venir dijo Scrooge el espíritu no contestó sino que señaló con su mano hacia adelante vas a enseñarme las sombras de las cosas que no han sucedido pero que sucederán en lo futuro ¿no es así espíritu? la parte superior de las vestiduras se contrajo un instante en unos pliegues como si el espíritu hubiera inclinado la cabeza esta fue la única respuesta que recibió fantasma del futuro exclamó me das horror que ninguno de los espectros que hasta ahora he visto pero comprendo que pretendes hacerme un bien y como espero vivir para ser un hombre distinto de lo que fui dispuesto estoy a daros compañía y hacerlo con el alma agradecida ¿no me hablaréis? tampoco le contestó ahora la mano señaló hacia adelante guiadme dijo Scrooge guiadme la noche pasa deprisa y sé que el tiempo es preciso para mí guiadme espíritu el fantasma se alejó lo mismo que antes se acercara Scrooge le siguió en la sombra de su vestido que según pensó le daba ánimos y le hacía marchar el espíritu se detuvo junto a un corrillo de hombres de negocio al observar que se lo señalaba con la mano Scrooge avanzó para escuchar su conversación no decía un hombre de su nombre grueso y voluminoso con una barbilla monstruosa no sé apenas nada en ningún sentido solo sé que ha muerto cuando murió preguntó otro creo que anoche y qué le ha pasado preguntó un tercero tomando una gran cantidad de rapé en una enorme tabaquera yo creía que no se moriría nunca Dios sabe repuso el primero bostezando qué ha hecho con su dinero preguntó un caballero de cara colorada con una colgante excresencia en la punta de la nariz que se movía como una papada de un gallipavo no he ido a nada respondió el hombre de la inmensa barbilla bostezando de nuevo quizá se lo haya dejado a los que le hicieron compañía a mí no me lo ha dejado de eso estoy seguro esta ingeniosidad fue acogida con risas generales va a resultar un entierno muy barato continuó el mismo porque a fe que no conozco a nadie que piense asistir y si formásemos un grupo de voluntarios no me importaría ir si hay comida observó el caballero de la excresencia en la nariz pero si voy me tienen que dar de comer nuevas risas pues después de todo yo soy el más interesado de vosotros dijo el que habló primero porque jamás llevo guantes negros ni como pero me ofrezco a ir si va alguien más pensándolo bien no estoy muy seguro de no ser su más íntimo amigo porque siempre que nos encontrábamos nos parábamos a charlar hasta luego opinantes y oyentes se alejaron mezclándose con otros grupos Scrooge conocía a aquellos hombres y miró hacia el espíritu en demanda de una explicación abandonaron aquel poblado lugar y penetraron en una parte oscura de la ciudad donde no había entrado Scrooge jamás aun cuando reconoció su situación y su mala reputación los caminos eran sucios y estrechos míseras las tiendas y las casas la gente medio desnuda borracha fea y mal calzada los callejones y pasadizos como otras tantas letrinas vomitaban su olor su suciedad y su vida repulsiva sobre las extraviadas calles y en todo el barrio había un ambiente de crimen inmundicia y miseria sentado entre la mercancía que comerciaba junto a un hornillo de encina hecho con ladrillos viejos había un granuja de cabellos canos de unos 70 años de edad que se resguardaba del frío exterior con unos sucios cortinajes hechos de varios pingajos colgados en fila y fumaba una pipa con toda la frusión del apacible retiro Scrooge y el fantasma llegaron a presencia de este hombre en el preciso instante en que se deslizaba en la tienda una mujer cargada con un pesado envoltorio más apenas había entrado cuando otra mujer igualmente cargada penetró también seguida de cerca por un hombre vestido con ropas de un negro desgaído que se mostró no menos sorprendido al verlas que estas al reconocerse mutuamente después de un breve instante de confusa estupefacción a la que se unió el viejo de la pipa los tres rompieron a reír permitid que la resistenta sea la primera gritó la primero que hizo la aparición la lavandera será la segunda y el de las pompas fúnebres el tercero fijaos bien viejo José que casualidad aquí estamos los tres reunidos como si nos hubiéramos citado no podríais haberos encontrado en sitio mejor contestó el viejo José quitándose la pipa de la boca venid al gabinete hace tiempo que tenéis la entrada libre como sabéis y los otros dos no son desconocidos esperad a que cierre la puerta de la tienda como rechina no hay un pedazo de metal tan mohoso en todo este lugar como sus bisagras todo le vamos bien al oficio somos tal para cual venid al gabinete en tanto así hacía la mujer a quien ya hemos oído arrojó su fardo al suelo y se sentó de manera ostentosa en un taburete con los codos apoyados en las rodillas y mirando osadamente a los otros dos que pasa que pasa señora Dillbert dijo la mujer todo el mundo tiene derecho a preocuparse de sí mismo él lo hizo siempre eso es verdad respondió la lavandera nadie más que él entonces a que viene el mirarnos como si os diéramos miedo quien ha obrado mejor supongo que no iremos a echarnos nada en cara no por cierto replicaron la señora Dillbert y el hombre un tiempo no lo esperamos muy bien entonces exclamó la mujer con esa voz con eso basta a quien le puede importar la pérdida de unas cuantas cosas como estas supongo yo que al muerto no será claro que no contestó la señora Dillbert riendo si quería conservarlas después de su muerte el viejo reoñoso prosiguió la mujer porque no fue buena persona en vida si lo hubiera sido hubiera tenido a alguien que le hubiese cuidado cuando le llegó la muerte en lugar de quedarse bloqueado y solo hasta el último momento en la vida se ha dicho una verdad mayor dijo la señora Dillbert justicia ha sido ojalá lo hubiera sido un poco más contestó la mujer y lo habría sido podéis estar seguro si hubiera podido echarle mano a alguna otra cosa abrid ese paquete tío José y decidme lo que vale y hablad claro no me asusta ser la primera ni me importa que lo vean creo yo que sabíamos perfectamente antes de encontrarnos aquí que no seríamos por nuestra cuenta eso no es pecado abrir el paquete José pero la galantería de sus amigos no había de permitirlo y el hombre vestido de negro rompiendo el fuego el primero mostró sus despojos no eran excesivos uno o dos dijes un lapicero un par de gemelos y un broche de escaso valor era todo separadamente los examinó y valoró el viejo José que marcó con tiza en la pared las cantidades que estaba dispuesta a dar por cada objeto sumándolo todo al ver que no quedaba nada ahí tenéis vuestra cuenta dijo José y no os daré ni un medio chelín más aunque me conocieran vivo ¿quién viene después? la siguiente era la señora Dilber sábanas y toallas unas ropas de uso dos viejas cucharadillas de plata unas pinzas para el azúcar y unas cuantas botas su cuenta quedó hecha a la pared de idéntica forma siempre doy demasiado a las señoras es una de mis debilidades y de ese modo me arruinaré dijo el viejo José ahí tenéis vuestra cuenta si me pedís un penique más y lo hacéis por cuestión de gabinete me arrepentiré por cuestión de ser tan generoso y rebajar en media corona y ahora deshacen mi paquete dijo la primera mujer se arrodilló José para abrirlo con mayor comodidad y después de desatar múltiples nudos extrajo un rollo voluminoso y pesado de una tela oscura ¿qué decís que son estos? preguntó José ¿cortinaje se cama? ah contestó la mujer riéndose e inclinándose hacia adelante con los brazos cruzados cortinajes de cama pero no iréis a decirme que los quitáis con anillas y todo mientras él estaba allí tendido repuso José pues sí respondió la mujer ¿por qué no? habéis nacido para hacer fortuna replicó José y la haréis sin duda desde luego no detendré mi mano si puede coger algo con solo extenderla por consideración a un hombre como ese os lo prometo José replicó la mujer con naturalidad no vayáis a derramar aceite sobre esas mantas ahora ¿sus mantas? preguntó José ¿de quién van a ser? contestó la mujer no creo que vaya a pasar frío sin ellas digo yo me figuro no habrá muerto de nada contagioso dijo el viejo José deteniéndose en su tarea y alzando los ojos de eso no tengáis miedo respondió la mujer no le tengo tanto cariño a su compañía como para andar a su alrededor en busca de estas cosas si así fuese ¡ah! podéis mirar esa camisa hasta os duelan los ojos pero no encontraréis ni un agujero ni un sitio raído es la mejor que tenía y muy buena por cierto a no ser por mí la hubieran desperdiciado ¿a qué llamáis desperdiciar? preguntó el viejo José pues a ponérsela para enterrarle contestó la mujer riéndose hubo un estúpido que se la puso pero yo se la quité otra vez si para eso no sirve el percal no sirve para nada es lo que le corresponde a un cadáver no podía estar más feo de lo que estaba con esto Scrooge escuchó este diálogo con horror sentados en torno a sus despojos a la escasa luz que difundía la lámpara del viejo los contempló con espanto y repugnancia que no hubiera sido mayor ni aunque fueran impúdicos demonios comerciando con el cadáver jajaja dijo la misma mujer cuando el viejo sacando una bolsa de franela con dinero decidió cuáles habían de ser sus diversas ganancias ya veis en lo que acaba todo ahuyentó a todos a su lado en vida para que nosotros nos aprovechemos después de muerte jajaja espíritu dijo Scrooge temblando de pies a la cabeza comprendo comprendo lo que le sucede a ese desgraciado pudiera sucederme a mí mi vida tiende ahora a esos caminos pero Dios misericordioso ¿qué es esto? retrocedió aterrado porque la escena había cambiado y ahora casi tocaba con su cuerpo una cama una cama esnuda sin cortinajes sobre la cual bajo una sábana sandrajosa y hacía algo oculto que a pesar de su nudez se revelaba por sí solo en horrible lenguaje la habitación estaba muy oscura demasiado para poder examinarla con exactitud aunque Scrooge la recorrió con la mirada obedeciendo a un secreto impulso anhelante por saber qué clase de habitación era aquella una pálida luz que procedía del exterior caía directamente sobre el lecho y en este robado y despojado sin nadie que le velase sin llantos sin cuidados de nadie yacía el cadáver de aquel hombre Scrooge miró al fantasma su mano firme señalaba a la cabeza del muerto la mortaja estaba tan descuidadamente colocada que solo con levantarla con el simple movimiento de un dedo de Scrooge hubiera dejado el rostro al descubierto así lo pensó comprendió lo fácil que sería y sintió deseos de hacerlo pero las mismas fuerzas tenía para retirar aquel velo que para despedir al espectro de su lado espíritu dijo me da miedo este lugar confiad en que cuando lo abandonen no me olvidaré de su lección vámonos el fantasma seguía señalándole con el dedo la cabeza del cadáver yo se entiendo añadió Scrooge y lo haría si pudiese pero no tengo fuerzas espíritu no tengo fuerzas de nuevo pareció mirarle si alguna persona hay en la ciudad que siente emoción por la muerte de este hombre dijo Scrooge angustiado enseñadme la espíritu os lo suplico el fantasma extendió sus oscuras vestiduras ante él un instante como unas alas y al retirarlas le mostró un aposento iluminado por la luz del día en donde había una madre con sus hijos esperaba a alguien con verdadera ansiedad pues que recorría la estancia de un lado a otro se estemecía al menos ruido miraba por la ventana consultaba el reloj intentaba aunque unir inútilmente continuar con su labor de aguja y apenas si podía soportar la voz de los chiquillos en sus juegos al cabo se oyó la llamada tanto tiempo esperada corrió ella hacia la puerta y salió al encuentro de su marido un hombre de rostro preocupado y abatido a pesar de ser joven mas ahora observabase en él una notable expresión una especie de triste placer del que se sentía avergonzado luchando por reprimirlo se sentó se sentó ante la cena que le esperaba junto al fuego y cuando ella le preguntó con voz débil qué noticias tenía lo que no hizo hasta después de un largo silencio pareció aturdido sin saber qué contestar son buenas aquella mujer medio borracha cuando intenté verle para conseguir una prórroga de una semana y lo que yo creía una simple excusa para eludirme resultó absolutamente cierto en ese momento no sólo estaba muy enfermo sino agonizando ¿y a quién se traspasará nuestra deuda? no lo sé pero antes que llegue ese momento tendremos el dinero dispuesto y aunque no lo tuviésemos sería muy mala suerte que tropezásemos con un acreedor tan despiadado como sucesor esa noche podremos dormir más tranquilos Carolina permitidme ver alguna ternura relacionada con la muerte dijo Scrooge de lo contrario espíritu ese aposento que acabamos de abandonar vivirá eternamente en mi memoria el fantasma le condujo a través de varias calles conocidas para sus pies y a medida que avanzaba Scrooge miraba acá y acullaba para encontrarse mas no se veían por ninguna parte penetraron en casa del pobre Bob Cratchit la morada que antes visitaran y hallaron a la madre y a los hijos sentados en torno a la lumbre dejó la madre su labor sobre la mesa y se cubrió la cara con la mano el color me hiere la vista dijo ella el color pobre Timoteito ahora ya están mejor otra vez dijo la mujer de Cratchit la luz de la vela le sienta mal y por nada del mundo quisiera que cuando vuelva vuestro padre a casa me notase los ojos malos ya debe ser su hora pasada pasada contestó pedro cerrando el libro pero me parece que ha venido un poco más despacio de lo que acostumbro en estas últimas noches madre quedaronse en silencio de nuevo por fin ella dijo con voz firme animosa que solo vaciló una vez yo le he visto andar con yo le he visto andar con Timoteito en los hombros muy deprisa y yo también dijo Pedro muchas veces y yo exclamó otro y todos pero pesaba muy poco prosiguió ella atenta a su labor y su padre le quería tanto que no le molestaba no le molestaba ahí está vuestro padre en la puerta Bob se mostró alegre con ellos y habló con agrado a toda la familia contempló la labor que había sobre la mesa y elogió la laboriosidad y rapidez de la señora Krattsch y sus hijas estaría terminada mucho antes del domingo dijo el domingo entonces ha sido hoy Robert dijo su esposa si querida con esto Bob me hubiera gustado que hubieses venido te habría alegrado el ver que sitio tan verde es aquel pero lo verás con frecuencia le prometí ir un domingo hijito mío exclamó Bob hijito mío todos se echaron a llorar a un tiempo no lo pudo remediar si hubiera podido remediarlo él y su hijo habrían estado más separados quizás de lo que estaban se agruparon alrededor de la lumbre y hablaron las niñas y la madre sin dejar su labor Bob les habló de la extraordinaria bondad del sobrino del señor Scrooge a quien apenas había visto una vez y que al encontrársele en la calle día y verlo un poco solo un poco batido comprendes dijo Bob le preguntó qué es lo que le había ocurrido para sentirse apenado en vista de eso añadió Bob porque es el caballero más atento que hayáis visto en vuestra vida se lo conté lo siento muchísimo señor Cratchit me dijo y también por vuestra noble esposa a propósito no comprendo cómo lo ha sabido el qué pues que tú eres una noble esposa contestó Bob eso lo sabe todo el mundo exclamó Pedro muy bien observado hijo mío dijo Bob así creo lo siento muchísimo me dijo por vuestra noble esposa si puedo ser útiles en algo añadió dadme su tarjeta ahí tenéis mis señas venid a verme por favor no es por lo que pudiera ser por nosotros agregó Bob tanto como por su amable actitud por lo que me resultó francamente encantador verdaderamente se diría que hubiese conocido a nuestro Timoteito y lo sintiera con nosotros es una buena persona estoy segura dijo la señora Cratchit más no estarías querida contestó Bob si lo hubieses y hablases con él no le extrañaría nada fíjate en lo que te digo que nosotros que nos proporcionamos un empleo mejor para Pedro qué gusto me da oírlo Pedro dijo la señora Cratchit y luego dijo una de las hijas Pedro formará compañía con alguien y se establecerá por su cuenta jíntame ahí replicó Pedro sonriendo lo mismo puede ser sí como que no dijo Bob el mejor día aunque para eso hay mucho tiempo querida pero sea como fuese y cuando quiera que nos separemos estoy seguro que ninguno de nosotros se olvidará del pobre Timoteito ¿verdad que no? ni de esta primera despedida que hubo entre nosotros nunca padre exclamaron todos y se también prosiguió Bob se también queridos míos que cuando recordemos lo paciente y dulce que era a pesar de no ser más que un niño pequeñín nos reiremos con facilidad entre nosotros y nos olvidaremos al hacerlo del pobre Timoteito nunca padre exclamaron todos de nuevo me siento muy dichoso murmuró Bob muy dichoso le besó la señora Cratchit le besaron sus hijas las dos jóvenes Cratchit me besaron y Pedro y él se estrecharon las manos espíritu de Timoteito pues en ese infantil procedida de Dios espectro dijo Scrooge algo me dice que la hora de nuestra separación se acerca lo presiento aunque no sé cómo decidme ¿quién era ese hombre que vimos muerto? el fantasma de la Navidad por venir le trasladó lo mismo que antes aunque en esta distinta época le pareció porque en efecto no parecía existir orden ninguno de estas últimas visiones salvo que ocurriera en el futuro a los lugares donde se reunían los hombres de negocios pero no le enseñó a su propia persona verdaderamente el espíritu no se detenía para nada sino que continuaba adelante de acuerdo con Lopold con el propósito que acababa de expresar hasta que el propio Scrooge le suplicó se tuviese un momento esta plazoleta dijo Scrooge que ahora atravesamos a toda prisa ese sitio donde está mi lugar de trabajo y lo ha sido durante mucho tiempo ya veo la casa hacerme ver lo que seré en los días futuros se detuvo el espíritu con la mano señalaba a otros sitios la casa es aquella exclamó Scrooge ¿por qué señaláis a otra parte? el dedo inexorable no experimentó ninguna modificación se le unió de nuevo y preguntándose por qué y a dónde se habría marchado él la acompañó hasta llegar ante una verja de hierro hizo un alto para mirar en de alrededor suyo antes de entrar era un cementerio aquí pues yacía bajo la tierra aquel mísero hombre cuyo nombre aún le quedaba por saber el lugar era digno de él circundado por casas cubierto de hierro y maleza vegetación de muerte y no de vida atestado de cadáveres saciado su apetito un digno lugar el espíritu se colocó entre las tumbas y señaló hacia una Scrooge avanzó tembloroso hacia ella el fantasma seguía exactamente igual que antes más él temía ver un nuevo significado en su forma solemne antes de acercarme a esa loza a la que señaláis dijo Scrooge contestadme a unas preguntas son estas las sombras de las cosas que han de ser o solo de las cosas que pueden ser aún seguía señalando el fantasma hacia abajo hacia la tumba junto a la que le ensayaba los caminos de los hombres apuntan a ciertos fines a los que si perseveran en ellos habrán de conducirlos dijo Scrooge pero si se han apartado de esos senderos el final será otro decirme que así sucede con lo que me habéis mostrado el espíritu continuó inmóvil como siempre Scrooge se arrastró hacia él temblando al acercarse y siguiendo la dirección del dedo leyó sobre la tumba abandonada su propio nombre Evenecer Scrooge soy yo ese hombre que yace sobre el lecho exclamó arrodillándose el dedo que señalaba la tumba le señaló a él y luego pasó de él a la tumba no espíritu oh no no el dedo continuaba apuntando hacia el mismo sitio espíritu exclamó aferrándose fuertemente a sus vestiduras escuchadme yo no soy el mismo ya no soy el hombre que hubiera sido a no ser por este trato con vos por qué me mostráis esto si se ha perdido toda esperanza para mí por primera vez pareció temblar la mano buen espíritu prosiguió cayendo prosternado en tierra ante él vuestra naturaleza intercede por mí y me compadece aseguradme que todavía puedo cambiar esas sombras que me habéis enseñado modificando mi vida la bondadosa mano tembló honraré la navidad dentro de mi corazón y procuraré guardarla todo el año viviré en el pasado en el presente y en el futuro los espíritus de los tres lucharán dentro de mí no olvidaré las lecciones que me enseñaron o decirme que puedo borrar lo que está inscrito sobre esa piedra en su angustia hacia la mano espectral esa trató de soltarse pero se mostró fuerte en su súplica y la retuvo sin embargo el espíritu más fuerte que él le rechazó alzando sus manos en un último ruego para que modificase su destino vio que la capucha y la vestidura del fantasma se transformaban se encogían se derrumbaban hasta quedar reducidas a la columna de una cama y la columna de la cama era suya suyo era el lecho y suya la habitación y lo mejor y más venturoso de todo era que el tiempo que le quedaba por delante era suyo y en él podía enmendar sus errores viviré en el pasado en el presente y en el futuro repitió Scrooge saltando de la cama los espíritus de los tres se esforzarán dentro de mí oh Jacobo Marlin alabado sea Dios y la navidad por esto de rodillas lo digo Jacobo de rodillas no las han arrancado exclamó Scrooge estrechando entre sus brazos una de las cortinas de la cama no las han arrancado con anillas y todo están aquí y yo estoy aquí pueden disiparse las sombras de las cosas que pudieron haber sido y se disiparán estoy seguro sus manos manoseaban sin cesar las ropas volviéndolas del revés poniéndolo de arriba a abajo desgarrándolas colocándolas mal haciéndolas objeto de toda clase de extravagancias no sé qué hacer exclamó Scrooge riendo y llorando al mismo tiempo y convirtiéndose con sus medias en un perfecto laocón me siento ligero como una pluma dichoso como un ángel alegre como un escolar aturdido como un borracho felices pascuas a todos hip viva había llegado saltando hasta la sala y allí se hallaba ahora sin resuello aquí está la cacerola donde estaban las gachas exclamó Scrooge comenzando de nuevo a saltar y danzar alrededor de la chimenea esta es la puerta por donde entró el fantasma de Jacobo Marley este es el rincón donde se sentó el espíritu de la navidad presente esa es la ventana desde donde vi a los espíritus errantes todo está en orden todo es cierto todo ha sucedido jajaja no sé a cuántos estamos dijo Scrooge no sé el tiempo que he permanecido entre los espíritus no sé nada soy un niño enteramente no importa no me preocupa preferiría ser un niño eh hip viva le contuvieron en sus transportes las campanas de las iglesias que lanzaron sus más sonoros repiques talán talán tolón tolón talán talán oh magnífico magnífico corrió hacia la ventana la abrió y asomó la cabeza ni niebla ni bruma un frío claro luminoso jovial animoso un frío armonioso que hacía brillar la sangre un sol de oro un cielo divino un aire fresco y suave las alegres campanas oh magnífico magnífico qué día es hoy grito Scrooge llamando a un muchacho vestido de domingo que quizás se había detenido a mirar en su enrededor suyo eh contestó el mozo lleno de asombro qué día es hoy mi buen amigo repitió Scrooge hoy contestó el muchacho pues es el día de navidad el día de navidad se dijo Scrooge no me lo he perdido los espíritus lo han hecho todo en una noche pueden hacer cuanto quiera claro que sí claro que sí hola muchacho hola le contestó sabes dónde está la pollería que hay en la segunda calle preguntó Scrooge pues creo que sí contestó el mozalbete eres un chico inteligente dijo Scrooge un muchacho notable sabes si han vendido el magnífico pavo que tenían allí colgado no no el pequeño el grande cuál el que era tan grande como yo respondió el muchacho qué chico tan estupendo dijo Scrooge da gusto hablar con él sí amigo allí sigue colgado repuso el muchacho sí dijo Scrooge ve y cómpralo qué bromista exclamó el mozo no no insistió Scrooge lo digo en serio ve cómpralo y di que me lo traigan aquí que yo les daré las señas de dónde tienen que llevarlo vuelve con el mozo y te daré un chelín si vuelves con él antes de cinco minutos te daré media corona se lo voy a mandar a Bob Cachit murmuró Scrooge frotándose las manos y rompiendo a reír no sabrá quién se lo envía es el doble de grande que Timotein José Miller no ha gastado nunca una broma como esta de mandarle un pavo a Bob la mano con la que escribió las señas no estaba muy firme pero el caso es que las escribió y bajó las escaleras para abrir la puerta tan pronto como llegara el mozo de la pollería mientras allí estaba esperando su llegada atrajo su mirada el albaldón aquí está el pavo ¿eh? ¿cómo estás? felices pascuas vaya un pavo no hubiera podido sostener sobre las patas aquel ave se le hubieran chascado en un minuto como barras de lacre pero es imposible que lo lleves hasta Calden Town dijo Scrooge tienes que tomar un coche la risa con que dijo esto la risa con que pagó el pavo la risa con que le dio el dinero para el coche y la risa con que añadió la gratificación para el muchacho solo pudo superarlas la risa con la que se sentó de nuevo en la silla casi sin aliento y siguió riendo hasta llorar se vistió con sus mejores galas y salió a la calle la gente se desparramaba a la sazón como antes lo había visto cuando iba con el espectro de la navidad presente andando con las manos en la espalda Scrooge contemplaba a todo el mundo con amable sonrisa en una palabra tenía un aspecto tan irresistiblemente agradable que tres o cuatro individuos de buen humor le dijeron al pasar buenos días caballero felices pascuas y Scrooge confesó muchas veces después que de todos los alegres sonidos que escuchara aquellos eran los que mejor sonaron en sus oídos no se había alejado mucho cuando vio venir hacia él un caballero de majestuoso soporte que había entrado en su despacho un día antes diciendo según creo es aquí Scrooge y Marlin le dio un vuelco al corazón al pensar en cómo le miraría a este caballero anciano cuando se encontraran pero ya sabía cuál era el camino recto que se tendía ante él y lo tomó muy señor mío dijo Scrooge acelerando el paso y estrechándole ambas manos al caballero cómo estáis espero que hayáis tenido éxito sois muy amable felices pascuas caballero señor Scrooge sí contestó este ese es mi nombre y temo que no os sea agradable permitidme que os pida perdón tendráis la bondad de y aquí Scrooge le habló al oído válgame dios exclamó el caballero como si se hubiera quedado sin aliento mi querido señor Scrooge habla usted en serio si os parece si os parece dijo Scrooge ni uno chavo menos os aseguro que ahí van incluidas muchas deudas atrasadas me haréis ese favor señor mío repuso el otro estrechándole de la mano no sé qué decir no digáis nada por favor replicó Scrooge venid a verme me vendré ¿sabes? vendré exclamó el anciano y evidentemente pensaba hacerlo gracias dijo Scrooge os lo agradezco mucho un millón de gracias ir con Dios estuvo en la iglesia pasó por las calles contempló a la gente que corría de un lado para otro acarició a los chiquillos en la cabeza interrogó a los mendigos se asomó a las cocinas de las casas alzó sus ojos a las ventanas y advirtió que todo le proporcionaba un gran placer jamás se había imaginado tanta felicidad por la tarde una docena de veces sin atreverse a subir y llamar por fin se impuso y se lanzó se encaminó sus pasos a la casa de su sobrino pasó ante la puerta una docena de veces sin atreverse a subir y llamar por fin se impuso se lanzó a hacerlo ¿está en casa vuestro amo querida? preguntó Scrooge a la criada sí señor ¿dónde está cariño? dijo el señor Scrooge en el comedor señor con la señora si hacéis el favor os llevaré arriba gracias ya me conoce dijo Scrooge con la mano puesta ya en el picaporte del comedor yo entraré querida abrió despacio y asomó la cara por la puerta estaban examinando la mesa puesta con gran aparato y es que a los jóvenes amos de la casa siempre les preocupaban estas cosas y les gustaba cuidar que todo estuviera justo orden Fred dijo Scrooge ay corazón como se asustó su sobrina política Scrooge en aquel momento se había olvidado de que se sentaba en el rincón con su taburete y de lo contrario no lo hubiera hecho de ninguna manera pero como exclamó Fred ¿quién es? soy yo tu tío Scrooge he venido a cenar ¿me permites entrar Fred? permitirle entrar fue una suerte que no le arrancara el brazo a los cinco minutos estaba como en su casa no podía haber nada más cordial su sobrino le mostró lo mismo e igualmente Tupper cuando llegó y la hermana Rolliza al entrar y todos cuantos estuvieron allí admirable reunión maravillosos juegos asombrosa unanimidad magnífica dicha el mío me tiene constantemente ocupado buenas tardes caballeros pero a la mañana siguiente muy temprano ya estaba en la oficina oh muy temprano si pudiera llegar el primero para acoger a Bob Cratchit cuando fuese tarde en esto tenía puesto todo su interés y lo consiguió ya lo creo que sí sonaron las nueve en el reloj y Bob no apareció las nueve y cuarto Bob no llegaba ya llevaba dieciocho minutos y medio de retraso Scrooge se había sentado con la puerta abierta de par en par para poder verle llegar a su cuchitrí antes de abrir la puerta se había quitado el sombrero y también la bufanda se subió a la banqueta en un periquete y comenzó a escribir a toda prisa como si quisiera adelantar las nueve hola gruñó Scrooge fingiendo en cuanto pudo su acostumbrada voz ¿qué es eso de venir a esta hora? lo siento mucho señor repuso Bob he llegado tarde tarde repitió Scrooge si eso me parece acercados aquí caballero por favor es solo una vez al año señor suplicó Bob saliendo de su cubil no se repetirá ayer me estuve divirtiendo un poco señor pues voy a deciros una cosa amigo mío dijo Scrooge no estoy dispuesto a consentir esto por más tiempo y por tanto añadió saltando de su banqueta y dándole a Bob tal empellón en la cintura que este retrocedió vacilante hasta su cuchitril y por tanto voy a subiros el sueldo Bob tembló y se acercó más a la regla tuvo la fugaz intención de derribar a Scrooge con ella sujetarle y llamar a la gente de la plazuela pidiendo auxilio y una camisa de fuerza felices pascuas Bob dijo Scrooge con tal sinceridad que no admitía dudas mientras le daba unas palmadas en la espalda más felices mi buen amigo Bob que las que he dado hace muchísimos años os subiré el sueldo y trataré de ayudar a vuestra esforzada familia y hablaremos de vuestras cosas esta misma tarde ante un tazón de ponche humeante Bob y antes de hacer una y más Bob Cratchit encended las chimeneas y comprad otro cubo para el carbón Scrooge fue aún más allá en su palabra lo hizo todo e infinitamente más y fue un segundo padre para Timoteito que no murió se hizo tan buen amigo tan buen amo tan buena persona como el mejor que se conociera en la vieja ciudad en otra cualquiera en pueblo o aldea del nuevo y viejo mundo algunos se reían al verle tan cambiado pero él los dejaba reír y no les hacía caso pues era lo bastante prudente para saber que jamás ocurrió nada bueno en este mundo de lo que al principio no hubieran de reírse las gentes y comprendiendo que estos habían de estar ciegos pensó que lo mismo era que arrugasen los ojos haciendo muecas como que sufriesen la enfermedad de una forma menos atractiva también su alma se reía y eso le bastaba no volvió a tener trato con los espíritus pero desde entonces vivió siempre de acuerdo con los principios de abstinencia total y siempre se dijo que si alguien sabía celebrar bien la navidad ese alguien era él ojalá se diga lo mismo con verdad de nosotros de todos nosotros y así como observó Timoteíto que Dios nos bendiga a todos feliz Navidad deysical y de Gracias por ver el video.